Con respeto, da respeto, logramos algo concreto Así nos mantenimos, underground siempre discreto Pasando siempre viola por debajo del concreto Tras mi sentimiento, tras mi complemento Con respeto, da respeto, logramos algo concreto Así nos mantenimos, underground siempre discreto Pasando siempre viola por debajo del concreto Tras mi sentimiento, tras mi complemento Con esta tensión la buena interpretación A sonidos unidos en el micrófono, rap de población En Vaticano por el tiempo se mantiene ya la unión Media Hacienda que ya entró, puto político Se la boté la mano al cabrón chico que violó Donde la vio si nunca trabajó, en esto estamos desde abajo Que surgió en el 2000, una nueva era se formó Beta HC, mi familia se conectó 40 grados producciones Ahí con los cabros hicimos nuestras primeras canciones Ahí con los juguetes, reggaeton Y ahora con la moda andan picado a pokemones Yo me mantengo en poblaciones llenando pulmones Puta el país de mierda terrible centralizado La parte de las regiones tiene a los cabros cagaos Existe el norte, existe el sur, político culiao He visto como cabros han venido y se han quedado Porque no sos por serio lo que sienten los hermanos Se murió Pinochet, se cayeron las gemelas Hubieron mucha guerra, han pasado muchos años Ya no somos cabros chico Lento paso dando, así tranquilo fluyendo A cada segundo en mi camino oculto permaneciendo Prefiero seguir hunder en este mundo Trato de estar a flote para no tocar el fondo Pero mantente atento, en un momento repentino Un violento vuelco puede marcar tu vida Dejándote una herida Bostando en tu fe para tirar siempre pa' arriba Activamente constativa misma Alegra tiempo malo con una risa optimista Para que tú no seas solo uno más de la lista Projura que tu mente siempre se mantenga lista Real color real y color de cartón y una lefinta Saludos pa' los bombarderos que sigan echando tinta Mi mundo se separa entre la espada y la pista Y así yo me mantengo con el gran pegado al alma PTHC familia camina siempre con calma Camina siempre con calma en este ambiente Te presento que hijo del arte Aquí compadre caminante a cante PTHC las cuatro cifras y zona de muerte Con respeto tras respeto logramos algo concreto Así lo mantenimos al negrao siempre discreto Pasando siempre viola por debajo del concreto Tras mi sentimiento, tras mi complemento Con respeto tras respeto logramos algo concreto Así lo mantenimos al negrao siempre discreto Pasando siempre viola por debajo del concreto Tras mi sentimiento, tras mi complemento Verdad Corno Que fue la fuga de Corno Ellos de Opps La fuga de Corpo